Dicen que es Finotito Ese carrito en mi vida, que nunca he tenido quejas Cuando consigo una chica, él me lleva donde quiera Cuando consigo una chica, él me lleva donde quiera Señorita, a la orden, ¿la llevo? No, gracias, estoy esperando al viejo del sombrerón Uy, Yucuta, no me digas, tu hijo tan afortunado Ahí llegó, vea El viejo del sombrerón Ese viejo si es de buena El viejo del sombrerón Para conseguir mujeres El viejo del sombrerón ¿Será que tiene secreto? El viejo del sombrerón Ese viejo si la mueve Voy a comprarme un sombrero Un sombrero bien galón Hacerle la competencia Al viejo del sombrerón Señorita de mi alma Tengo una preocupación ¿Por qué está tan entregada? Al viejo del sombrerón Lo que pasa es que una gota de agua Sobre una piedra hace un orificio Ese viejo tiene su carrito Y cada vez que pasa se sonríe conmigo Vale largo, se regresa Si me encuentra parada en la puerta Me lanza un piroco y me toca el pito Vale largo, se regresa Si me encuentra parada en la puerta Me lanza un piroco y me toca el pito Eso es cada ratito Que pase el viejito Y me toca el pito Eso es cada ratito Que pase el viejito Y me toca el pito Siempre vivo pendiente Cuando el viejo me toca Siempre vivo pendiente Cuando el viejo me toca Ya me tiene bañada Con el pipí, con el pipí, con el pipí, con el pipí Me toca el pito, pipí, me tiene amañada con el pipí Lo que pasa es que una gota de agua sobre una piedra Hace un orificio, ese viejo tiene su carrito Y cada vez que pasa se sonre conmigo Va muy largo, se regresa, si me encuentra parada En la puerta me lanza un piropo y me toca el pito Va muy largo, se regresa, si me encuentra parada En la puerta me lanza un piropo y me toca el pito Pipí, pipí, eso es cada ratito que pase el viejito Y me toca el pito, pipí, pipí, eso es cada ratito Que pase el viejito y me toca el pito Pipí, pipí, siempre vivo pendiente Pipí, pipí, cuando el viejo me toca Pipí, pipí, siempre vivo pendiente Pipí, pipí, cuando el viejo me toca Pi, 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 ya me tiene amañada con el pipi, con el pipi, con el pipi, con el pipi Me toca el pito, pi, 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 me tiene amañada con el pipi Gracias por ver el video